Konstantin Melenikov fue un arquitecto y pintor ruso nacido en 1890 y fallecido en 1974 conocido por su obra vanguardista y su estilo único en el periodo de entreguerras en la unión soviética se destacó por su enfoque innovador y su rechazo a los cánones arquitectónicos tradicionales una de sus obras más emblemáticas es el famoso edificio de la casa Melenikov en Moscú construido entre 1927 y 1929 que sirvió como su residencia personal y estudio este edificio es un ejemplo destacado del constructivismo ruso caracterizado por sus formas geométricas audaces y su uso innovador del espacio y la luz a lo largo de su carrera Melenikov enfrentó desafíos políticos y críticas ideológicas pero logró dejar un legado duradero en la arquitectura moderna siendo reconocido como uno de los pioneros del movimiento constructivista en Rusia